Ay, tú tienes un amor que no sabe de amor, que te da dolor cuando le das ternura Tú tienes un amor que no te trata bien, te da una noche buena y otra de amargura Pero él va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Porque él va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Él no te da nada, solamente sufrimiento, el mamita que a mi lado y enseguida cambió esto No mereces el dolor que ese hombre te ha brindado, tú mereces alegría de que aquello en el pasado Sentirá la angustia eterna cuando estés aquí conmigo, repotiendo su conciencia con todo lo que has perdido Se arregló en tu presencia para que vuelvas a tu lecho, lágrimas de cocodrilo, pero ya no crees en eso yo Ay, se aprovecha de ti, porque él piensa que tú no lo vas a dejar, se siente muy seguro Pero él no sabe que perdió tu corazón, y pronto va a volar con su maldito orgullo Y le toca llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Porque él va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Y te dirá que te da el cielo si regresa, que se dio cuenta que sin ti no vale nada Y le dirás que ya eso nada te interesa, que ya encontraste el amor que tú soñabas Y ahora va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Y ahora va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Y ahora va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Porque yo soy hombre, le duele haberte perdido, te doy gracias a Dios por haberte conocido Y no es casualidad que te haya a ti encontrado, no te voy a apagar como ese hombre te ha apagado Voy a librarte de esas noches tristes, cuando no puedes dormir porque nuevamente Te hizo daño ese hombre malo, y voy a hacer que se arrepienta Porque él va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Porque él va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Voy a librarte de esas noches tristes, cuando no puedes dormir porque nuevamente Te hizo daño ese hombre malo, y voy a hacer que se arrepienta Porque él va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Porque él va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Pero ya pa' qué, pero ya pa' qué, yo voy a curarte las heridas del ayer Pero ya pa' qué, pero ya pa' qué, este nuevo amor nadie lo puede detener Porque él va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Porque él va a llorar cuando sepa que eres mía, y seguro va a querer volver contigo Porque él va a llorar cuando sepa que eres mía Y seguro va a querer volver contigo Porque él va a llorar, y va a llorar arrepentido Va a llorar arrepentido cuando sepa que eres mía Porque él va a llorar, y va a llorar arrepentido Va a llorar arrepentido cuando sepa que eres mía